Si hubo un día en que te amé, hoy te odio, te odio igual o con más ganas. Se volteó la pasión que yo sentía, si te quise te aborrezco y con más fuerza. Ya el amor se cansó de tanto engaño, se cansó de tus desplantes, tu crueldad embarrada de silencio. Se cayó la venda de mis ojos y fui testigo de tu infame hipocresía recurrente. Si hubo un día en que moría por perderme en tu mirada, hoy no hay nada más que tirgue. Y si moría por tocarte, por rozar y acariciar hasta tu sombra, se esfumaron los deseos, ya no existen. Si alguna vez enloquecí, imaginando de tu boca un manjar de besos sobre mí, se acabó. Hoy lamento el infortunio de habernos conocido, pues hubiese preferido no encontrarte. Pero fue, nos tocó, ahora queda esperar que tú naufragues en mi olvido. Ahora queda convencerme del rencor que he proclamado, de este odio inconsecuente que es mentira. Amor y odio. Amor y odio.